¿Qué es el Banco Central? Escuche bien esto, no queda en el Banco Central ni un solo dólar líquido, ni un solo dólar líquido, puede haber yuanes, puede haber oro, pero dólar líquido cero. Entonces me dicen, ¿sabés quién tiene un informe sobre esto? Averiguá a Marina del Poyeto, la economista que tiene una consultora que fue asesora de Bain durante mucho tiempo, Marina del Poyeto que tiene muy buena información, la consultamos. Y nos envía un informe por escrito, donde nos dice, es cierto lo que dice Arriazu, no hay un solo dólar en el Banco Central, pero peor, están usando para algunas importaciones dólares que no tiene el Banco Central. Y yo digo, ¿cómo que no tiene el Banco Central? Claro, te explico, son dólares que no son de ellos. ¿Y de quién son? Cuando vos depositás dólares en el banco, el banco tiene un encaje, porque los dólares que vos le pones en el banco no los presta, no los puede prestar, y van al Banco Central que es el encaje. Porque el seguro, por si vos querés retirar los dólares. Entonces, ese encaje, esos dólares que son tuyos, pero que están en el Banco Central, están usando esos dólares, y me dicen que usaron exactamente 550 millones de dólares, de los que no son de ellos, pero son tuyos. Están usando esos dólares porque no tienen dólares genuinos. Esa es la bomba que ayer nos tiró Marina del Poyeto. Esperá, Bebo. Esperá, porque yo te lo tengo que traducir eso. Dale, pasalo al castellano. Decime una cosa. Porque el encaje, si entiendo bien, es una especie de garantía de que algo de lo que depositamos en el banco va a estar siempre. Exacto. Porque cuando vos depositás, por ejemplo, 10.000 dólares en el banco, el banco obviamente los recibe y los utiliza para prestarle a alguien que necesita... A los exportadores. A alguien que necesita esos dólares. Está seguro que se los van a devolver los dólares. Pero ¿qué te hace el gobierno? Te dice, pero esperá, vos te dieron 10.000, no podés prestarle a los 10.000. No. Por ejemplo, 3.000 de los 10.000, dámelo que te lo voy a guardar en el banco central. Un poquito más, quizás. O un poquito más. Sí. Eso es el encaje. Ese es el encaje. El seguro, porque si vos lo vas a retirar, ese seguro que lo tiene el Banco Central dice, no, si hay una corrida, yo acá tengo los dólares, se los da al banco, usted devuélvalos. Para eso yo le retuve esta garantía. Pero por eso, y entonces lo que vos estás diciendo es que ese encaje, que son los dólares que nosotros depositamos en los bancos, y que está como parte de garantía de que si hay una corrida van a estar, ¿el gobierno se los está gastando? Exactamente. Yo te digo, ¿sabes cuántos dólares puso la gente en los bancos? 15.500 millones. 15.500 millones. Sí. Suponete que 8.000 estén de encaje en el Banco Central, el Banco Central está usando parte de esos 8.000 millones de dólares, porque hoy no tiene dólares genuinos. Los piensa reponer, dicen, cuando llegue la exportación de granos y todo. Los piensa reponer, pero hoy está usando los que no son de ellos. Yo te lo voy a seguir traduciendo. A ver, Dalí. Se están patinando la guita nuestra. Exacto. Se están patinando nuestra plata. Sí, bueno. Para decir, sin pediéndonos permiso. O sea, no es que nos pidieron, che, ¿puedo usar tu plata? No. Esto lo pudo averiguar. ¡Suscríbete al canal!